Estamos ingresando a la oficina de Flamante Director, Reinaldo Arenas, director del Centro Cultural. Buenos días, bienvenido, pero más tarde, vamos a hacer muchísimas gracias. Nos acercamos con don Reinaldo, porque tenemos grandes inquietudes respecto a la actividad, la intensa actividad cultural que se está realizando en este hermoso Centro Cultural, que ya hace cuatro tiempos se está realizando la actividad. Muy buen día, don Reinaldo Arenas y felicitaciones con la designación oriental. Gracias, bienvenido acá al Centro Cultural. Estamos prácticamente trabajando desde el mes de noviembre del año pasado y hemos iniciado una verdadera revolución cultural en la actividad donde prácticamente le estamos dando capacidad a mucha gente que esté interesada en acercarse al arte. Tenemos un recinto, un auditorio, que va a ser para 460 personas, donde todos los días hacemos muestras de arte, y a veces teatro, danza, danzas folclóricas. Ahí mismo se presentó la audiencia sinfónica nacional Rubénil, con un éxito oportuno y categórico. Entonces, es un auditorio que está dando una cobertura total a toda la gente que vive a los alrededores de este distrito, donde prácticamente la gente muchas veces ingresa en forma casi libre, no paga nada, y otros a veces se producen una cosa simbólica. ¿Cuáles son las actividades o los tipos de actividades que se están realizando? Bueno, tenemos una actividad cinematográfica, tanto de cine infantil como cine para adultos, luego tenemos una actividad teatral, también teatro infantil, los domingos a las 4 de la tarde, y el teatro familiar, para toda la familia, con obras adultas de gran repertorio universal, que son los bienes a las otras noches. Para la mente eso también tenemos, digamos, conferencias, tenemos tareas de capacitación, cine, de todo tipo de películas, y luego tenemos, ahorita es una programación interesante, se está presentando el 24, el 26, el 31, una horretita por un dramaturgo peruano, Martín Aguizqueta, que se llama Teresa, la lucha, el sapo y el lago. Se está ahorita presentándose en el CAFAE, ellos tienen su temporada el 19 de agosto en el CAFAE, y luego vamos a presentar en el 20 de septiembre aquí una obra que ha sido ganadora, y que está escenar el 20 en el Perigua, en el Centro Cultural, en el Elenco de la Ricardo Palma, que es una obra dedicada a Vallejo, los cristianos están comandorando los 5.000 años nacimiento de Vallejo. Entonces, esta obra de teatro va a presentarse en el mes de octubre aquí, que se llama Vallejo, Perú, Artíbal, Ordo. Entonces, como ves, nuestro recinto cultural está completamente lleno de diferentes actividades, no solamente en el cine, teatro, sino también en la danza, conferencias, charlas de capacitación, en fin, es innumerable la actividad que tiene el 60 de septiembre cultural. ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que desean participar de las actividades culturales, que deseen venir a ver nuestras, o las puestas que se están realizando, a las personas que quieran matricular a sus hijos, que se encuentran próximas, ¿no?, próximos acá del Centro Cultural, que está en la carretera central, el 7.5, justamente al frente de la municipalidad. Bueno, que se acerquen, sobre todo los jóvenes, digamos que tenemos acá la posibilidad de que ellos se capaciten incluso en el teatro, ballet, guitarra acústica, violín, baile y coreográfico teatral, canto, danza hindú, modelaje y etiqueta social, tibiqui, pintura, marinera norteña, karate, food body, tai chi, re-dance, oratorio de radio y danza santiplánica. O sea, como ves, el taller es completo y abarca, digamos, para todo tipo de las edades, desde los prácticamente 12 años hasta los 60, 70 años. Y son talleres comodísimos, la cuota es de 30 soles y es asequible para todo tipo de gente que está interesada en abrazar el arte. Magnífico. Un taller aproximadamente de cuántas horas lectivas son y en qué números los pueden contactar o alguna página web o red social. Que se acerquen aquí al Centro Cultural o que nos llamen, digamos, al 220, 44, 700, anexo 204, pero vamos a aprender muy cordialmente. Y los talleres están dirigidos, digamos, en la red, que está dirigido prácticamente a los jóvenes que están estudiando en la mañana. Y hay incluso los sábados y los domingos, hay desde todo tipo de educación artística. Magnífico. ¿Alguna reflexión final para las generaciones que lo visitan a usted y lo conocen de cerca y saben de su trabajo? Nada. Bueno, que se acerquen aquí al Centro Cultural, que van a tener la posibilidad de capacitarse en las diferentes áreas de teatro, música, danza, instrumentación. Y sobre todo estamos apuntando a una identidad, que es un programa que nunca el Perú necesita tener identidad y sentido de la peruanidad. Y aquí estamos justamente abocados a eso, a difundir peruanismo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el reconocido actor nacional, Reynaldo Aenas, para Perú Mundo Televisión, en esta entrevista exclusiva dentro de donde es el marco de actividades del Centro Cultural Aten.